Hola, buen día querido estudiante. Hoy será un día increíble. Estos son algunos de los puntos que veremos el día de hoy. Los números enteros se representan en la recta numérica y algunos ejemplos cotidianos. En la recta numérica ubicamos los enteros positivos a la derecha del cero y los negativos a su izquierda. Ejemplos, en los edificios, el mat, la temperatura. En el edificio tenemos la entrada, lo que representaría el cero. Al subir al departamento estarían representados con los enteros positivos. Y al bajar al subterráneo, el estacionamiento estaría representado con los enteros negativos. En este caso la superficie del lago es el cero. La ubicación del pescador está en un dos positivo sobre la superficie. Y el alzuelo bajo la superficie representado en un menos seis. Acá tenemos un termómetro donde mide la temperatura en grados. Sobre cero lo representamos con positivo. Bajo cero lo representamos con enteros negativos. Muy bien, ahora le toca a ustedes. En tu cuaderno escribe tres situaciones donde aplique los números enteros. Y luego represéntalos con un número. ¿Queda claro? Veamos y lo llamo. Gané veinte mil pesos. Lo represento como veinte mil. El signo positivo se puede omitir. Debo diez mil pesos. Lo represento con menos diez mil. Listo. Nos vemos en la próxima clase donde revisaremos los ejemplos y conoceremos más de los números enteros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!